Ah, 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 eh ¿Y dónde está el obrante que tiran para adelante? Nada que hayaños cualquiera Soy el chavo en el volante, frugones talante, negro pantera Hospitales no han sido para todo, así que mejor vete de fuera Pasan los que van de chulos y me cambian de frente de acera Y derecha, izquierda, mira los peajes Barcelona no es Marbella Unos fardos y otros te montan No se queje, no queje, si no deje huella Pa' que te nunca ya se dan las manos Y pa' que te nunca se sella No se arranca nunca 120 Si no sabes cuántas ya mía Si hay azules, mejor te estrella Puede que veas la estrella Y vete la estrella Vete la estrella Son cosas que tú no vives En las calles que tú no vives Pa' que tú lo recibes Y de que vas si pa' mi eres un bobo Por dinero yo no me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y de que vas si pa' mi eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Por dinero yo nunca me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y de que vas si pa' mi eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por lo trato yo no me embobo Y no digo que tengo sí, jodebo Búcame la pega, en vez de mirar porque no te pega Vivo en un mundo vacío Sabiendo que miro en otra liga Vente a mi barrio y te invito al Manolo Una chuchesa y un polo Verás como en el barrio voy solo El que sepa se lo vuelo Mi música en la calle es demasiado Que besan los niños ya luego Escuchándola haciendo un robo Y luego a la noche siendo un ego Oh no, 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 no En la calle no te metas Oh no, 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 no Si la calle tú no la respetas Oh no, 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 no Saluda a los que haces la ruta Oh no, 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 no Y no tú que pareces una puta Oh no, 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 no Saluda a los que haces la ruta Oh no, 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 no Cuando te demos no discuta Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Por dinero yo no me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por contratos yo no me embobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Por dinero yo nunca me sobo Por contratos yo no me embobo Y no digo que tengo si yo debo Y no digo que tengo si yo debo Y no digo que tengo si yo debo Y te mando el bobo Y se hacen bajo Y lo otro padre Le cagé Le cagé Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo Y de qué vas si pa' mí eres un bobo ¡Adiós!